Real Zone Production Lo correcto no paro el pensar De todo lo que teniamos ya no queda Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Me mata la pena por como acabo todo esto antes de tiempo Acá vamos locos, los dos se encuentro llenos de sufrimiento Pensé en mi y no tenía ni idea de lo que yo estaba perdiendo Ahora estoy perdido, no me encuentro Lo falso te quiero que tu me dijiste ahora son veneno Y cada palabra que me prometiste me mata por dentro Y ahora te echo de menos, pero no estas aquí Cuerta abajo y sin frenos, y tu no estas aquí Todo esta muerto, no se volver a empezar No se que es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teniamos ya no queda nada Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Todo esta muerto, no se volver a empezar No se que es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teniamos ya no queda nada Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar No se que es lo que teniamos ya no queda nada No se que es lo que teniamos ya no queda nada